No te preocupes si no se te da eso que andas buscando No te preocupes que tarde o temprano a tu puerta termina tocando Porque así es el mundo, siempre gira y gira Pero tú no le caigas la decía a mi abuelita que si la dicha te la toca viene solita Pues lo que está pa' ti nadie te lo quita Nadie te lo quita lo que viene pa' ti si viene de arribita Nadie te lo quita aunque se demore en llegar Nadie te lo quita aunque se pueda complicar Nadie te lo quita porque lo que te va a tocar Nadie te lo quita Nadie, nadie, nadie te lo quita No te preocupes si no se te da, si se te vuelve complicado No te preocupes que te llegará cuando menos lo hayas esperado Porque así es el mundo, siempre gira y gira Pero tú no le caigas la decía a mi abuelita que si la dicha te la toca viene solita Pues lo que está pa' ti nadie te lo quita Nadie te lo quita lo que viene pa' ti si viene de arribita Nadie te lo quita aunque se demore en llegar Nadie te lo quita aunque se pueda complicar Nadie te lo quita porque lo que te va a tocar Nadie te lo quita nadie, nadie, nadie te lo quita Y llegó ¡Ju! 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 Y no se trata de relajarse, siempre hay que buscar para poder encontrar Y no se trata, hay de confiarse, de bajar la guardia pero yo te puedo asegurar Si este con el soncito te va a tocar, nadie te lo quita Y ese billete te va a entrar, nadie te lo quita Y ese día casito se te va a dar, nadie te lo quita Los callositos te va a regalar, nadie te lo quita Esa boca va a ser pa' mi, tu cariño va a ser pa' mi Ese carrito va a ser pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' mi Tu locura va a ser pa' mi, tus sonidos sean pa' mi Deja que se mareen por ahí, pues lo que está pa' ti, nadie te lo quita Nadie te lo quita, lo que viene pa' ti, si viene de arribita Nadie te lo quita, aunque se demore en llegar Nadie te lo quita, aunque se pueda complicar Nadie te lo quita, porque lo que te va a tocar Nadie te lo quita, nadie te lo quita Lo que tú querías, como de ti Nadie te lo quita Nadie te lo quita, nadie te lo quita Nadie te lo quita, nadie te lo quita Gracias.